Paula García, hola Rifle, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno. Nada, es difícil hablar de Edgardo. Verdaderamente es una situación de mierda la que estamos viviendo, pero tal vez lo que voy a decir, muchos van a decir, qué boludo, mirá lo que está diciendo. Y te digo la verdad, hoy hay que jugar a la quiniela. Hay que jugar al 62, hay que jugar al muerto, porque es el mejor homenaje para Edgardo. Tal vez, algunos se van a enojar con esto, pero yo creo que a él le gusta que contemos esto. Era un quinielero. Seguía empedernido. Quinielero que sabía todos los números, jugaba todo en los cortes, llamaba, apostaba, y cuando ganaba el tipo compraba sándwiches y masa para todas. Eso que veíamos ahí era en Mendoza. Algunos se van a acordar, otros no. Yo me acuerdo de lo que me divertí con vos y con Edgardo. En el 2012 TN renovó la pantalla. ¿Fue 2012 ya? Sí, 2012, porque yo estaba chequeando acá. Yo con Edgardo nos amamos. La verdad, tengo mucha relación y hablo en presente porque la relación con Edgardo no se va a terminar. Mucho, mucho. Hablábamos mucho. Ahí estaba con el chino Giacopini. Cada 15 días hablábamos. Él me venía a visitar. Y en TN cuando, en el 2012, cuando renovó la pantalla, a varios de los integrantes lo mandó a diferentes puntos del país y a mí me tocó con Edgardo en Mendoza. Y yo me acuerdo que yo fui con un amigo que me acompañó y le hicimos jodas durante todo el viaje y yo la subía a Twitter con el hashtag RealityEdgar. Y contaba todo. Le sacaba fotos cuando estaba durmiendo, cuando estaba meando, cuando estaba haciendo notas, todo. Y nada, estuvimos un día y medio. Y cuando estábamos volviendo de Mendoza, en el aeropuerto, estábamos haciendo la cola, él se va a hablar con su mujer y estaba empezando a caminar por el aeropuerto de Mendoza. Él no me decía rifle, me decía cofla. Y me empieza a decir, hijo de puta, hijo de puta. Me están diciendo que está subiendo todo a Twitter, todo a Twitter, cofla, la puta madre. Digo, no Edgar, no, no, te estoy haciendo famoso. Estamos haciendo un show, vos quedate tranquilo. ¿Pero qué contaste? Digo, no, conté esto, te dejé bien parado. ¿Y la gente qué dice? No, no, la gente te ama. De verdad, a ver, mostrame. Y como que a la gente le gustó, él se conformó. Y Edgardo era un tipo muy sentimental. A mí me tocó recién en síntesis hablar. Y yo siempre digo en mi vida que yo no puedo decir que una persona es buena o mala. Yo digo, para mí este es un hijo de puta. Para mí este es buen tipo. Pero para mí, porque yo no soy el duena de la verdad. No puedo decir que uno es malo o bueno. Digo, para mí se portó bien, para mí se portó mal. Pero yo les aseguro que Edgardo es buen tipo. Es de buen corazón. Calentón como pocos, ¿no? Porque el tipo los fines de semana llegaba a las seis de la mañana y ya llegaba, había leído, sabía todo, pero ya llegaba puteando. Puteaba por cualquier cosa, se enojaba por cualquier cosa, pero recién la escuchaba a Paula. Y yo me acuerdo de un momento cuando él conducía de lunes a viernes a la tarde. Y le habían dicho que no tenía que conducir más a la tarde y que tenía que pasar a los fines de semana. Yo me acuerdo que él me llamó llorando porque él sentía que la carrera de él se había terminado, que pasaba los fines de semana. Y que no podía más. Y después con un grupo del canal fuimos a comer y él contaba la pena que le daba y lloraba en esa escena. Y después, como dijo Paula, fue como un nodo resurgir, ¿no? Como es la carrera, claro. La palabra reinventar no, pero con tantas horas se dio a conocer un Edgardo que muchos no lo conocían. Lo conocíamos nosotros nada más, lo que teníamos confianza, lo que hablábamos con él. El año pasado y este fueron enormes. Sí, un tipo que hay mil anécdotas para contar. La gente independiente está también. Fue fanático Edgardo del Rojo, ahí vemos en el pase que hacía el tuit oficial de Independiente que habla de Edgardo. Edgardo muy fanático del Rojo, pero de otra clase de hinchas que hoy no vivimos. Hablando de tanta violencia, de tanto... Un día, no hace mucho, se puso la camiseta de Racinell. ¿Para qué? Por el tema de la violencia. Por el tema de la violencia. Por el tema de la violencia, él se puso, contó muchas historias, él de Independiente Racing, alguna vez de una señora enferma en un clásico entre Independiente y Racing, y él terminó gritando un gol de Racing. Ahí está, ahí está, eso es lo que hizo Edgardo. Un tipo que lo hacían calentar mucho. ¿Esto lo publicaron los hinchas de Racing? Sí, sí. Esto fue hace muy poco, un par de semanas. Él, cuando lo cargaban porque Independiente ganó... No, perdóname, Rifle, pero ahí viste que dice que lamentamos el fallecimiento de Edgardo. Sí, 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 sí. Pero la imagen esta, él con la camiseta de Racing, fue un par de semanas por el tema de la violencia en el fútbol. En aquel momento, perdón, Rifle, él lo que decía respecto de este hecho de haberse puesto la camiseta de Racing, es decir, yo tengo un pensamiento en la vida que es el sentido común, el respeto, la concordancia. Yo no sustento mi vida en el odio. No, por eso era cuando muchos lo cargaban por las Copas de Libertadores que eran de Independiente, que no tenían tantos equipos como ahora. Él decía, nosotros les ganamos a los que eran campeones, no jugamos contra Cúcuta, contra el Cienciano. Bueno, eran, jugaban los campeones, nada más, estos equipos que no sabés de dónde son. Y yo en el síntesis conté una historia de él que hablábamos mucho de Independiente. El viejo de él lo hizo hincha de Independiente. En una noche de Copa Libertadores, en un partido vital para Independiente que tenía que ganar, después que la conté me acordé de más cosas. Él, por la banda donde estaban los bancos de suplente Independiente, en el viejo estadio Independiente, estaba haciendo una jugada Independiente y la pelota se va afuera, o sea, del lateral, pero un metro y medio. Y el juego de línea no se da cuenta y la pelota sigue, llega hasta el fondo, tiene al centro, gol, y él lo empieza a gritar y empieza a revolver a una campera, porque era un gol de clasificación Independiente muy importante de la Copa Libertadores. Y se da vuelta el eufórico, se da vuelta y lo ve al padre enojado, que el padre lo empieza a putear y le dice, estos goles en Independiente no los gritamos, nosotros no somos así. Y fue una cosa que me quedó grabada, a él le quedó grabada y a mí me quedó grabada, porque yo estoy contando la anécdota, algunos capaz se sonríen, pero no llega ni a los talones de verlo a él, cómo gritaba ese gol y cómo hacía el gesto de rebolear la campera porque era un gol de clasificación y cómo él se dio vuelta y lo vio al padre enojado cagándolo a pedos porque esos goles en Independiente no se gritaban. Para él el fútbol era muy, pero muy importante. Ahora justo José Bianco puede contar una, que recién cuando en el síntesis, te acordás, en el Mundial de Brasil, en la final que todos lo mandaban a todos lados para hacer una transmisión en conjunto con el 3 y con TN. Eleonora me contaba que Edgardo puteaba porque decía, vamos a perder la final. Cabulero. Porque me cambiaron el lugar donde lo veía, vi todos los partidos en un bar, vi todos los partidos en un bar y la vamos a perder. Él era así, era cabulero, quinielero, era un tipo que nada, era un bohemio. Yo tengo, hace poco lo, tengo la imagen de él que lo vi, yo cuando lo veía, él como que paraba su caminar, sea donde sea, y medio como que se sonreía y se veía sus dientitos ahí y un colmillo que, y nada, es, nada, era un... Déjame saludar a Ernesto Arriaga que está.